Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido, sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder ¡Suscríbete! Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso No juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Y ahora solo me has dejado Perdido Perdido, sin luz, sin luz, sin decisión, perdido Y ahora solo me has dejado Aullando como un lobo herido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Tu perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido, me enamoré de ti Y nunca fui correspondido, y ahora estoy perdido Y Oscar Sarani Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria, que es un don divino, que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto, dime las razones, porque no me amas a mis Si yo entrego el alma en cada beso que doy, porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura, no guardo renunciar Rincores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy, porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Dulce poder Dulce poder Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste porque perdí su amor Quisiera que volviera a darme su calor Y sus besos de menta que endulzaron mi piel Y todas sus caricias me hacían enloquecer Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta Tres veces no me bastan, ay quiero más de su boca Otra vez quiero amarla, aunque de amor me muera La espero cada noche, soñaré con que vuelva Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta Que difícil es tener, a medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo el amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad Con locura y pasión, viven juntos tú y yo el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una esfera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré, te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es la noche de ti Amándote, haciéndote el amor 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 ¡Suscríbete al canal! Con el amor de locura y pasión, vivir juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad Con locura y pasión, vivir juntos tú y yo al amanecer Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Un minuto se vuelve en espera, sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece, te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría Sin pensar que ya este no llego de ti Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que herí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te pido No me castigues, no me castigues con tu olvido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Dulce de... Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo se que forje tu angustia Y eso me marco la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Con premieridad Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto a mis alas Con las que un día yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Si sé encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Música Y yo Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Sea poder de decir Y lo lleve con el alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Las huellas de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos Tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas por Dios No te detengas No te detengas El corazón Dios cansará El corazón Con razón llora el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que yo no tengo potencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía Y yo Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solitar Que me ha dejado tan solito Que me ha dejado tan solito Hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame mi mamá besa Pero donde quiero no puedo llegar Y acariciame mi mamá besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Y yo ¡Suscríbete! 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 Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene siempre Me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día De tenerla en mis brazos ardientes Y juntar nuestros cuerpos con loca pasión Y vivir un mundo diferente Y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tiene siempre Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Y yo no sé lo que tiene siempre Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Música Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Dulce Dulce Mi cuerpo me pide Caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Un deseo Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final La tercera Serás mi esposa Guiñer Guiñer Tomaré tu cuerpo Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré y verás que al final Apresaré tu cuerpo Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Dispararé tu cuerpo Dispararé tu cuerpo Dispararé tu cuerpo Y verás lo que sientes Dispararé tu cuerpo Y verás lo que sientes Dispararé tu cuerpo Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder Sin poder Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso Y solo fui una vez de paso Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido Y perdido Sin luz, sin luz, sin luz, sin decisión Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un globo herido Desesperado, sin luz, sin luz, sin luz, sin luz, sin luz Y no me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y nunca fui correspondido Y yo Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, por qué tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones, por qué no me amas a mí Si yo entrego el alma en cada beso que doy, por qué me traicionan Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro entre la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy, por qué me traicionan Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Dulce poder Dulce poder Si yo en mi vida Mi amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma y la trate muy bien Soñaba que ella fuera por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta Tres veces no me bastan, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla, aunque de amor me muera La espero cada noche, soñaré con que vuelva Música Y yo, yo, yo te salgo Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelvas Y me piensa Yo no sé Y me... Y me... Te amo Que difícil es tener, a medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo en el amanecer Quiero poder caminar, lejos de la oscuridad Con locura y pasión, viven juntos tú y yo en el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una esfera, sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré, te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría Sin pensar que esta noche sería, amándote, haciéndote el amor 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 Amante, haciéndote el amor Un minuto se vuelve y me espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es el nocheo de ti Amante, haciéndote el amor 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 Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que herí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Por mí he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto Por mí he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Dulce Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Pero también te di cariño No me abandones No me abandones No me abandones No te lo pido Pero también te di cariño No me abandones No me castigues con tu olvido Cierto o muy cierto Aún te siento en todos los rincones Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto o muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto o muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido Con razón yo el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora y llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora y llora y llora Llora alma mía Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía y llora alma mía Gracias.